Chiquilla Chiquilla, que cuentas tan escasas primaveras Ya puedes comentar que eres mi dueña Que me ha robado todo el corazón Chiquilla, que bello es tu mirar y tu sonrisa Y en eso no sé qué te me fascina Un algo que no puedo ni explicar Chiquilla, yo te voy a querer la vida entera Porque nadie me ha dado mi pequeña En tan poco tiempo tú me das Chiquilla, doy gracias al creador porque me quieres Por mi felicidad y por querer Algo que no podré dejar de amar Eso que me das tú, solo tú me lo das Seguro que sí chica, en el cariño sincero Eso que me das tú, solo tú me lo das Tienes la gracia divina de dar y nada cambia esperar Eso que me das tú, solo tú me lo das Y es que contigo aprendí Eso que me das tú, solo tú me lo das Eso que me das tú, solo tú me lo das Dentro siento una cosquillita que me hace Chiquilla, 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 chiquilla Eso que me das tú, solo tú Pero qué linda eres Tu mirada y tus ojos me enamoran Por eso, por eso soy tuyo, solo tuyo Y como siempre, gozando, Sammy Marrero, la selecta, Saúl Y óyelo que te voy a decir ahora, óyelo Nadie me ha dado tu tiempo, con tiempo tu me da Mi cariñito Nadie me ha dado, nadie, nadie, nadie como tú Y qué más puedo pedir Que ya el mundo me haya dado Y el mundo entero ha cambiado Desde que te conocí, yo a ti Nadie me ha dado, no tiempo, con tiempo tu me da Amor, amor Nadie me ha dado, nadie, nadie, nadie Como tú Y cómo iba a pensar Yo que una vez fui callazo Que luego día que el fracaso La dicha iba a alcanzar contigo, mamá Nadie me ha dado, no tiempo, con tiempo tu me das Nadie me ha dado, nadie, nadie, nadie como tú Nadie me ha dado, no tiempo, con tiempo tu me das Nadie me ha dado, nadie, 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 nadie como tú Nadie me ha dado, nadie, 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 nadie como tú Nadie me ha dado, nadie, 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 nadie ¡Gracias!